Pum, matamos a este, pum, matamos a ese, hostia chicos, se puede, pum, matamos a este, pum, matamos a este Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy como veis en el título voy a jugar con el dúo que yo antes probaba en directos que es para hacer dos cat spam, que es la ultimatum y el gran colega, pero atentos a lo que voy a decir O sea, si eres nuevo estarás pensando, hostia, ahora va a ser el típico dos cat spam que se juega muy bien, que es un pro No, 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 si soy una mierda, es decir, tranquilo, no sé jugar, no sé hacer dos cat spam, lo digo para que lo sepáis ya, vale El caso, vamos a probar el dos cat spam en el móvil, yo lo hacía en PC y aún así lo hacía mal Imaginaos en el móvil lo mal que se me puede dar, es decir, es que no sé hacer dos cat spam chicos Yo nunca he practicado estas cosas, no he hecho este tipo de disparo, ¿me entendéis a lo que me refiero? Entonces no tengo ni idea, voy a hacerlo, pues, bueno, a ver lo que pasa, ¿me entendéis? Por hacer un vídeo Entonces, lo digo para que la gente que venga aquí diciendo, hostia, a ver, a ver, a ver, qué guay No, 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 si no, tú tranquilo, que no, que no va a ser guay, no A ver, el caso, vamos a, primero al modo entrenamiento, mira, yo lo quiero, a ver, un momento, un momento Un momento, un entrenamiento no, porque yo quiero hacer una cosa, mira, yo quiero hacer lo siguiente chicos Quiero, mira, vamos a ir aquí, un momentito, mira, fijaos, ¿vale? Hostia, qué guapa que tenga la última, no lo creo, ¿vale? que la tenga, pero bueno, va Yo voy a ir aquí, a ver, mira, os fijaos, fijaos un momentito, mira Mi móvil tiene gatillos, ¿vale? Fijaos, yo pulso el botón de arriba, fijaos, ¿eh? Donde está la vida y salto, ¿vale? Yo no estoy tocando la pantalla ahora mismo, ¿veis? Ahora sí la estoy tocando, pero ahora cuando salto no Luego, disparar también lo tengo en un gatillo, invisible, ¿veis? Arriba, en el móvil Tengo un móvil que tiene gatillos, bueno, no pasa nada Bien, pero, pero, aquí viene la gracia, ¿vale chicos? Si yo edito, ¿veis? Si yo edito, ¿veis? Los gatillos del móvil y hago esto, atentos, ¿eh? Vais a flipar, atentos Mira, atentos, yo le pongo la L, donde está la ultimátum, aquí Y le pongo la R, donde está el gran colega, aquí, justo debajo Y ahora vamos a comprobar, aquí le pongo, ¿qué ocurre? ¿vale? O sea, atentos, ¿veis? Ahora yo cuando pulso, mira, fijaos en el ultimátum, fijaos abajo ¿Veis como cuando yo pulso aparece un botón que se llama L? Ese botón es el gatillo, yo no estoy tocando la pantalla Entonces, con esto, ¿vale? Con esto, mira, 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 fijaos Fijaos en el L, abajo, el ultimátum y el gran colega, la pesada, fijaos ¿Veis? L y R, cuando yo pulso los gatillos, aparece L y R Y yo puedo seguir apuntando, ¿veis? Haciendo dos cat spam ¿Me entendéis a lo que me refiero? Ahora solo falta que esto sea bueno Es decir, ahora solo falta que a mí me salga bien la jugada Es decir, o sea, ni de coña, ¿eh? No estoy acostumbrado Vale, ¿dónde podemos ir a hacer dos cat spam? En primer lugar, podemos ir a... A ningún sitio, ¿no, chicos? Y salto cohete también quiero hacerlo Venga, vamos a ir a... Es que no sé dónde, aquí, aquí Y luego vamos a hacer... Luego vamos al modo al oeste, a la ciudad fantasma Venga, va, vamos a darle Por cierto, tengo bastantes puntos ya en combate a muerte ¡Atentos! Chicos, no me digáis nada, ¿eh? Atentos, por favor, un segundito A ver, ¡ping! Y... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! Que me confundo, lo siento, lo siento Joder, me acabo de confundir Vale, me acabo de confundir Vale, es que le estaba dando sin querer al gatillo Ojalá tuviera tres gatillos, tío Cuatro, joder A ver ¡Pim! ¡Pim! Vale, a ver Es que esto sale muy mal, tío ¡Pim! Y ¡Pim! Bueno, a ver No, 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 no Tiene que ser mucho más rápido Soy consciente, ¿vale, chicos? Tranquilos Le tengo que pillar el truquillo A ver, ¡Pim! Y ¡Pim! Vale, le tengo que pillar el truquillo Tranquilos, tranquilos Luego, otros, eh... Dadme un margen, ¿vale, chicos? Dadme un momentito, un momentito ¡Pim! Vale, vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos A ver A ver Sí, no estoy pulsando ningún botón O sea, la verdad es que... Chicos, la verdad es que esto es un desastre total ¡Jo, jo, jo! A ver Es que tengo que pensar bien Es súper complicado, tío Os lo juro, chicos No es fácil, ¿eh? Hostia, qué recuerdos Cuando yo hacía dos cat spam En plan Sin hacerlo en plan pro Yo no era pro, chicos Lo hacía en plan de risa ¿Me entendéis? En el directo Cuando yo hacía dos cat spam en directo O sea, era increíble, tío Era muy increíble A ver Tenemos ¡Pim! ¡Ah, vale! Es que le estaba disparando Vale, es que ¿sabéis lo que me pasa, chicos? Que pulso los gatillos Para disparar también Como estoy acostumbrado Y eso no es así, Enrique Pareces tonto, macho Venga, hombre Oye, ¿y si hacemos dos cat spam? Mira, ¿hacemos así? Ah, vale, perfecto Que no he disparado Dispara, chicos Me cago en tu padre ¡Dispara! ¡Joder! ¡Qué malo, chicos! Voy a cambiar los botones O sea Con los gatillos no sé hacerlo Me cago en su padre No se lo juro, ¿vale? ¡Pim! Y ahora Pero claro Me cago en su padre En la pantalla Y en los móviles Y en todo su padre O sea ¿Cómo se nota que yo soy una persona Que lleva jugando a PC Desde toda su vida Y a consola más todavía? No es coña O sea, en consola llevo mucho más tiempo Incluso, imaginaos Vale, a ver Nada, chicos Vamos a terminar esta partida, ¿vale? Y cambio los botones O sea, mira Llevo tantos años en este móvil Jugando Con el... Llevo tantos años jugando Con los gatillos Para disparar y para saltar Que prefiero cambiarlo Y disparar con los gatillos O sea Literalmente Porque no me sale Me cago en todo Me cambio de arma, tío Joder Macho, macho Qué ridículo, tío Me cago en todo, ¿eh? Menos mal que me da exactamente lo mismo Vale, a ver Bueno, pero igualmente Hemos hecho bastantes kills buenas, ¿no, chicos? ¿Qué decís vosotros? Aparte de que es una mierda Pinchar un palo esto O sea ¿Qué tienes que decir? Mola, ¿eh? A ver Vamos a matar Oye, ¿este gato muere ya o qué pasa aquí? Oye, pero la ultimátum Uno carga mucho más rápido que antes, chicos ¡Oh! No lo he matado con esto Pero, joder Me he sentido bien Vale, pues termina la partida, chicos Acaba de terminar la partidita Vale, lo matamos Perfecto Se me puede dar bien Pero no es tan fácil, ¿eh? Vamos a intentarlo ahora Sin hacer el tonto del bote Que acabo de hacer Básicamente, chicos Vamos a intentarlo Haciéndolo Pero con los controles como siempre Es que si no me lío Ahí la he cagado O sea, pensaba que podía hacerlo Era una idea simplemente Pero no Chicos, no ha salido la idea para nada bien, ¿eh? Os lo juro Ha salido como el culo Pero bueno Ya lo sabemos Ahora ya para otra vez Lo sabemos Vale, estos gatillos La idea ha sido mala Lo siento Hay que volver a cambiarla Porque si no el dos gato de palo va a su abuela Literalmente, ¿vale? Así que venga Este sería el de disparar No Este sería el de saltar Y es el de disparar A ver si lo tenemos igual Saltar Y disparar Perfecto Ya está, ¿ves? Y ahora yo cambiaré manualmente Venga Joder, macho Lo que hay que hacer Para hacer un 2K de spam Y luego decís vosotros Que yo lo haga siempre Me voy a enfadar al final, ¿eh? ¿Cómo digáis eso? A ver, vamos a irnos Por ejemplo Hombre, es que no tiene sentido O sea, no digáis eso, chicos Vale No, aquí no, tío Aquí es muy oscuro Es que ¿Dónde voy a hacer 2K de spam, Enrique? Joder Que voy a la ciudad fantasma Pero si es un mapa gigantesco Muy largo Aquí no va a valer Madre mía, macho Pero bueno El caso Aquí, aquí, atentos ¡Pim! ¡Pum! Ay, Dios mío Qué manejo más malo tengo Espera un momento, chicos No me digáis nada Un momentito Saltamos Vale En tus sueños, Enrique Vas a hacer tú eso Vale Vale, 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 vale Callaos, chicos Callaos Mira, ¡pum! ¡Pum! Vale, vale, vale Si me dejan de matar Yo creo que puedo llegar a hacer algo bueno Atentos ¡Pum! 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 ¡Vale! ¡Ah! Pues se me da mejor cambiando Chicos, se me da mejor cambiando con los dedos Y yo pensaba que no, ¿eh? Joder, cómo me subestimo Me cago en todo Me ha disparado, tío Joder, el efecto de la lentitud Que tiene el juego, tío ¡Pum! Matamos a este ¡Pum! Matamos a ese ¡Hostia, chicos! Se puede, ¿eh? ¡Pum! Matamos a este ¡Pum! Matamos a este Madre del amor hermoso Se puede Poder se puede Pero claro No estoy nada acostumbrado Acabo de matar a alguien Matamos a ese ¡Hostia, qué guapo, eh! Matamos a este Disparamos ahí a voleo Ahora no hay nadie Perfecto Me ha encantado Como el más salío ¡Joder! Oye, chicos Fuera de coñas Ni tan mal, ¿eh? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Uuuh! ¡Oye! Ahora sí, ¿eh? ¡Mira! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ostras! Vale Ya voy entendiendo La gente que hace estas cositas Se puede servir Puede ser bueno O sea, si te sale bien Por supuesto Si te sale como el culo como a mí Pues evidentemente, chicos No vas a hacer absolutamente nada ¿Me entendéis? Pero ya noto la epicidad ¡Yita, niño! ¿Dónde vas tú? O sea ¡Qué maníaco! O sea, tío ¡Qué coraje me da la gente! Mira, la gente que hace dos cat spam ¿Vale? Que lo haga, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué tiene que hacer esto? Tento, mira, fijaos O sea Os juro que desde los ojos De una persona como yo, por ejemplo Se ve así, mira, chicos Se ve así, ¿vale? Vais a ver O sea Desde mis ojos Desde mi perspectiva Cuando hacen dos cat spam Se ve así, mira Y queda un poco tonto, ¿vale? Así, mira ¿Por qué hacéis así? O sea ¿Por qué miráis para abajo y luego para arriba? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? O sea, ¿sois conscientes? ¿Me cago en todo? O sea, ¿sois conscientes? Pregunto ¡Joder! Bueno, esta partida es de pros Aquí ya se ha metido todo Bueno, están spameando gente Bueno, hay un hacker Literalmente, chicos Hay un hacker en la partida Pero bueno, no pasa nada O sea, tampoco vamos a Tampoco vamos a ignorar O sea, no vamos a ¿Cómo se dice? Asustarnos, ¿vale? No podemos asustarnos, ¿vale? Hay alguien spameando tonterías en el chat Quiere que sea algún tonto Del bote Pero bueno, va Algún tonto del bote Está Están spameando El Discord de alguien Pues típicos tontos del bote Que no tienen otra cosa que hacer Que ser tontos Bueno, que decirnos La edad que tienen Sin decirnos la edad que tienen Es decir Dime que tienes 13 años Sin decirme que tienes 13 años Y eso es básicamente Lo que está pasando el amigo El caso Chicos El 2CAT spam Está muy guay con el gran colega O sea, os lo aconsejo Bueno, no, no, no Mentira, no os lo aconsejo No lo hagáis Cuando yo estoy jugando partidas Hacedlo vosotros mismos, chicos Cuando yo estoy jugando partidas No lo hagáis, ¿vale? Eso sería lo mejor Bueno, cuando la gente Deje de hacer el tonto del bote Pues ya Y se ha salido de la partida y todo Había un hacker spameando Un Discord ahí Seguramente de algún youtuber De estos Pues lo que te digo yo De 13 años O sea, típico Típico, típico Así que chicos Vamos a ir dejando el vídeo Me ha gustado mucho Hacer 2CAT spam Con la ultimatum Y con el gran colega He sentido lo que sentía En aquel momento Cuando lo hacía Era divertido Se me da mejor Evidentemente Con los dedos Que con el gatillo Con el gatillo No estoy acostumbrado, chicos Porque para mí Este botón de aquí Es para saltar Y el otro es para disparar Yo ya estoy acostumbrado así Lo siento Entonces ya no puedo Mi cerebro no me deja Hacerlo de otra forma Es imposible Pero Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Me ha gustado mucho, ¿eh? Es una combinación muy buena Porque las dos armas Tardan muchísimo en cargar Es divertidísima Yo Si juego partidas Igual lo hago más veces, ¿eh? Que me gusta Pero no lo voy a hacer siempre Porque no se me da bien, chicos El caso Me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado lo que he hecho Ha sido divertido A partir de la segunda partida Y tercera ya se me ha dado Un poquito mejor Cuando lo he hecho La última partida se me ha dado mejor Porque tenía que practicar Un poquito, chicos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo